El actor dio la triste noticia, hace unos minutos a través de las redes sociales de Ferdinando Valencia compartió la lamentable noticia de que uno de sus mellizos había Perdido la batalla, y mientras te vas te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí, adiós mi amor, escribió el actor, cabe recordar que a días de haber nacido el pequeñito fue diagnosticado con meningitis, desde entonces el actor y su pareja solicitaron en diferentes medios el apoyo de familiares y amigos, e incluso el día de ayer pidieron donadores de sangre Ferdinando Valencia